Bebecita, ven y pásame el bote de redonda Enrola morita, como tú no hay otra Eres mi favorita Es que no existe nadie como tú Que me lo haga como lo haces tú Que me domine con esa actitud Tú sigues mamando mientras te voy mirando y dice nadie pero Nadie como tú Que me lo haga como lo haces tú Que me domine con esa actitud Sígueme chingando mientras sigo enrolando Y dice nadie nadie Sé que te gusta de mí Que esté en la callosa Que siga facturando Y bregando con losa Que aunque tenga mil hijos Siga pensando mi palabra Y que en todo el caserío Nadie me meta en la cabra Que ande ready con mi culete 24-7 Que te lleve pa'l cine Aunque tenga grillete Que aunque tenga mil mujeres Que tenga el día Con los chavos del tiosco Con el rique de la regalía Que cuando salga pa' la calle Luzca interesante Con cubanas en oro Con los cierres en diamante La roleta al bisel en diamante Tienes que envidiarme Como quieres que te chingues Como cantante Este no pasante Nadie como tú Que me lo haga como lo haces tú Que me domine con esa actitud Tú sigues mamando Mientras te voy mirando Y dice nadie, pero Nadie como tú Que me lo haga como lo haces tú Que me domine con esa actitud Sígueme chingando Mientras sigo enrolando Y dice nadie, nadie Amicional te atreves a montarte conmigo Baby, estás a vapor Pero tranquila Que si el problema se pone peor Le ponen el carro de dos llantas El problema no es el que canta El problema es el flaco Con los palos del fanta JP, se te ama el canal Y ponlo to tune a la voz A ella le encanta cuando yo le pongo esta voz De lobo feroz Somos de la calle Ese detalle que no se te escape De la lavadora se encarga la sombra Cuadrando la gira pa'l tape Pa, sabes que contigo baby me quiero quedar Sabes como cambiarme el clima con el sexo real Sabes como manejar mi instinto animal Sabes como manejar mi instinto animal Que no recibe nadie como tú Que me lo haga como lo haces tú Que me domine con esa actitud Tú sigues mamando mientras te voy mirando y dice nadie pero Nadie como tú Que me lo haga como lo haces tú Que me domine con esa actitud Sígueme chingando mientras sigo enrolando y dice nadie en la dig La violencia Quintana de producer JP The Black Time Mode Raleigh Amai De dos sin compadre Esto es pa' curarnos un rato Dile Fanta Eutola 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 Eutola